Sí, bueno, estos días, como es de siempre en invierno, nos viene tocando un poco los incendios de campo, incendios rurales y pastizales, ¿cierto? Anoche, hoy a la madrugada, un incendio de un camión acá en la localidad también. Bueno, nos viene pegando fuerte, a pesar de que el pueblo por ahí no nos escucha porque nos está faltando la sirena, pero estamos bastante, bastante saturaditos de trabajo estos días. Se suma a toda la actividad de la semana anterior, donde hubo accidentes, vuelcos y también incendios de vivienda y un auto. Correcto, correcto. El tema de los accidentes que, bueno, no deja de suceder, ¿cierto? Los accidentes de motos y accidentes locales, donde siempre, permanentemente, también estamos participando por la cuestión del socorrismo, ¿cierto? Y, bueno, los incendios que en época de invierno normalmente se incrementan bastante más. Ariel, bueno, seguramente después hablaremos de los incendios. Con lo que respecta a accidentes, he sabido que han habido varios. Inclusive creo que una chica que además es bombera también, ¿cuál es el estado de estas personas lesionadas o no? Sí, una de los compañeros nuestros, yendo para el cuartel en el llamado de su deber, se le enguadaló el auto en un camino de tierra y tuvo un accidente. No, ella, a pesar de los golpes, tengo entendido que estaba bien, que estaba bastante bien. Bueno, eso es lo que es el sacrificio de ser bombero, no tener que salir corriendo. Y hoy, ¿qué queda tan lejos desde donde viven ustedes, digamos, no? Vos estás un poquito más cerca, pero hay muchos bomberos que están muy lejos. Sí, sí, estratégicamente la verdad que venimos luchando con una distancia, o sea, por una ubicación creo mal del cuartel, porque estratégicamente se nos ha alejado. Esto nos hace que los tiempos de participación nuestra al cuartel se nos haga muy lejos y a su vez lo más difícil para el que está damnificado, que llegamos un promedio superior a los cinco minutos más tarde que cualquiera otra situación cuando estábamos en el cuartel céntrico, donde a todos nos quedaba muy céntrico, ¿cierto? La verdad que estratégicamente venimos luchando para ver cómo podemos mejorar los tiempos y, bueno, no, ya vemos que más de cinco minutos tenemos el tiempo de participación a los promedios anteriores cuando estábamos en el centro, ¿no? De cualquier manera sabemos que siempre están atentos ante cualquier llamado, bueno, hoy no coinciden así con handy, con teléfonos, para socorrer a la gente. Y en lo que respecta a los incendios, ¿han sido menos este invierno aquí en la zona? Sí, yo creo que por ahí a lo mejor por la cantidad de pastizales o controles de campo que están un poco más controlados, se ha tomado conciencia, se comunica mucho con la gente, ¿cierto? Uno se participa mucho en el campo también, ha estado participando con nosotros por los avisos, por los informes, por los controles, hay menos que otros años, probablemente que sí, que hay menos que otros años, ya lo vamos a ver con los promedios finales, ¿cierto? Pero se nota que hay un poco más de control, más cuidado, fundamentalmente también en la población, donde los baldíos, normalmente en otros años tuvimos muchísimo incendio de baldío, este año venimos bastante tranqui, gracias a Dios. Y si todo esto tiene que ver con medidas preventivas, inclusive el otro día hablaba con otro sargento bombero, donde la capacitación que está brindando bomberos voluntarios a la gente del pueblo es muy importante, ¿no? Estamos hablando de las capacitaciones de RCP, por ejemplo, ¿no? Sí, normalmente nosotros tratamos de hacer conciencia en todos los aspectos, ya sea primeros auxilios, ¿cierto? Porque es lo que nos puede pasar a cualquiera y con cualquier persona en nuestro grupo familiar, por empezar, o en lo común cotidiano del trabajo o de la calle donde participemos, el hacer conciencia de poder asistir a un primer auxilio es muy importante, esos minutos de primeros son los más que nos puede salvar la vida de alguien, cuando hay alguien que tenga un poquito de conocimiento de lo que tiene que hacer. La situación del incendio también, lógico, ¿cierto? Cuando hay comunicación, nosotros podemos recibir buenas informaciones, se sabe qué es lo que hay que hacer cuando comienza un incendio, y a su vez el estar comunicado nos informa a nosotros cómo llegar mejor, más rápido, o por lo menos ir previniendo de alguna forma la situación de incendio. Esto de, normalmente, cuando no tenemos tanta salida, tratamos de hacer prevención, que es lo que cura más de todo el sistema para que no tengamos que damnificar a nadie, ¿no?